No fue un conflicto interno, fue una masacre. Se ensañaron cruel y despiadadamente con la gente humilde de los pueblos. Vengo de Ayacucho para que se escuche la voz de aquellos que no tienen de repente la oportunidad de tener un medio. Agradezco la participación de todos ustedes que están aquí para recordar a un terrible hecho que fue marcado en toda mi vida. Cuando yo tenía la edad de 6 años, ingresaron a mi casa, a mi domicilio. Esos desalmados, esos comunistas que no tienen otro nombre. Yo les digo que son sediciosos, son psicópatas, no son políticos. Que hay personas que han perdido hasta la razón porque ellos atacaron a su familia. Nos dejaron huérfanos. A mi hermano menor lo asesinaron de una manera muy cruel. Mi hermano menor cuando tenía 8 años. Porque nosotros escapamos de Ayacucho, escapamos de esa masacre. Llegamos a la capital tratando de refugiarnos. Pero esos desgraciados nos dieron con nosotros y se vengaron cruelmente. Incendiaron mi casa y mi hermano murió carbonizado. ¿Se imaginan ver a un familiar de ustedes, una criatura, morir carbonizado? ¿Y dónde está la justicia? Que hasta ahora no se nos da a las verdaderas víctimas. Esas ONG proterrucas que solamente defienden a aquellas personas que conviene sacar plata al Estado. Se llenan con el sudor de sacrificio de cada una de las personas que pagamos nuestros impuestos. Pero las verdaderas víctimas están clamando justicia. Están clamando justicia y honra a todas aquellas personas que murieron defendiendo nuestra patria. Como son los militares y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los hinchis. Mi papá es un héroe de la pacificación nacional del Perú. Fue policía vilmente asesinado por Sendero Luminoso en el Alto Guayaga en mayo de 1989, cuando yo era muy niña y mi hermanito más pequeño. Yo recuerdo que cuando era pequeña, en la campiña de Chorrillos nos hacían unas navidades y todos los niños teníamos la misma cara triste. Todos habíamos perdido a nuestros padres porque estos criminales nos arrebataron su amor y su cariño. Ellos no tenían el derecho de quitarnos así a nuestros seres queridos. Porque son unos genocidas que jamás pensaron en el pueblo peruano. Jamás pensaron en las clases pobres del país por las que decían que luchaban. Porque entraban a los pueblos del interior del país y acribillaban a todo aquel que no compartía su ideología criminal y sanguinaria. Porque sin importar si era bebé o era un anciano o una mujer, igual lo mataban. Yo es víctima de Tarata, víctima directa de Tarata. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Hace 25 años y más de dos meses yo corría por estas calles, tenía seis años y era feliz aquí. Pero el 16 de julio de 1992, mientras mi mamá servía los platos, mi papá, mi hermano de 11 años y yo que tenía seis años, estábamos a punto de comer, explotó una bomba. Luego de eso, ellos se preguntaron qué es lo que había sucedido y mi papá dejó su casaca y se fue con una chompa que le regalamos el día del padre y nos dijo que nos quedemos adentro. Mi hermano quiso salir detrás de él, pero no lo hizo porque mi mamá no lo dejó y los dos se quedaron parados con la puerta abierta. Mi papá se asomó a una ventana que daba a la calle Tarata y en ese momento abrió una vecina y le dijo, ¿qué ha pasado? Y él le dijo, ha sido una bomba. Sonó el segundo coche bomba y antes de eso mi papá se había volteado hacia donde estaban mi mamá y mi hermano para hablar y luego ya no se supo nada de él. Nosotros nos desmayamos, gritamos su nombre y nadie respondía. Luego mi mamá había sentido un golpe en la cara y le pidió a mi hermano que traiga una linterna y cuando la iluminó tenía el rostro destrozado y había un charco de sangre en el piso. Luego cuando mi mamá iluminó fuera de nuestro departamento vio un montículo de escombros y supo que él había muerto porque si no él hubiera hecho lo que sea para salvarnos. Nosotros pasamos mucho tiempo asfixiándonos, mi mamá tenía la pierna quemada, se estaba desangrando. Imagínense, la señora que acaba de salir liberada, ¿acaso ha pagado lo que debía el Estado por reparación? No ha pagado, no ha pagado nada. Es una burla para nosotros. Sin más, se le da la libertad después de haber hecho tanto daño a tanta familia. Mi padre fue alcalde elegido democráticamente. Él sabía lo que le esperaba porque ya habían sido asesinados tres alcaldes anteriores, pero sin embargo él dijo no, tengo que asumir mi responsabilidad. El 5 de enero del año 87 dinamitaron su consejo. Él no estuvo ahí porque estaba visitando varios caceríos, pero el 12 de marzo del año 87 entraron a mi chacra, donde estaba mi padre con mi hermano y mi mamá. En ese tiempo mi hermano tenía 15 años. ¿Ustedes se imaginan un adolescente ver morir a su padre? ¿Con qué secuela ha crecido ese hijo?